La violencia intrafamiliar es en Michoacán la primera causa de que los menores de edad sean rescatados de sus hogares de origen para ser puestos a disposición del DIF estatal para su adopción. Los menores que tenemos puestos a disposición generalmente es por el delito de violencia familiar. La renuncia voluntaria a la patria potestad de los menores por padres o tutores, quienes los entregan a las autoridades, es la siguiente causa de que estén a disposición del DIF Michoacán. Yo creo que es un porcentaje mínimo. La trata de menores en la entidad no representa cifras relevantes en cuanto a los casos en los que el DIF debe asumir la custodia de los menores. Los delitos que tienen que ver con trata de personas, prostitución de menores, es mínimo, prácticamente es nulo en el Estado, son casos contados. En los casos de renuncia voluntaria a la patria potestad de los menores, se busca la reintegración del núcleo familiar. En caso de presunción del delito, la autoridad judicial debe acreditar el riesgo para el menor. Van a expresar cuáles son los motivos que les orillan o que les llevan a, luego entonces no bastará con esa sola manifestación. El sistema DIF estatal tiene cerca de 300 infantes y adolescentes en espera de ser adoptados. 291 menores que están puestos a disposición del sistema DIF. Oscilan entre los 0 y los 17 años con 11 meses. Entre los requisitos para adoptar a un menor en Michoacán, destacan estudios médicos, psicológicos y económicos del o los solicitantes. No tener antecedentes de violencia intrafamiliar. Acreditar solvencia económica. Solicitud y en caso de extranjeros, documentación que acredite su legal estancia en el país. Para Cuasar TV, Fátima Paz.